Tres caricias bastan en mi pelo, para rientar, suelta los destellos, de sonrisas, vagas y sedientas, de días sin prisa y noches largas. Déjame, déjame volar, deja que, deja que te cuente más. Tus hombres bastan en tus labios, para que mis vacíos tengan alas, de el cielo en lo blanco entre mis manos, que ruida en el alba, tu semblante. Déjame, déjame volar, déjame, déjame que te cuente más. Digo los abrazos que me faltan, para cubrir los pliegues de mi falda, que un día cualquiera se me escapa, entre los montes verdes de tu espada. Déjame, déjame volar, deja que, deja que te cuente más. Déjame, déjame volar, deja que, deja que te cuente más. Dejame, déjame volar, deja que te cuente más. ¡Bien! 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 Y creo que me voy a retrofiar, Víctor. ¡Yas! ¡Bien! 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 ¡Bien!